¡Gracias! 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 ¿Quién será mejor? Que no te falla, que no te falla Dime quién te quitará Las espinas de tu corazón Solo yo Tu mi religión ¡Ay, ay, ay, yo! No te fallan De lo más que confié Hoy hecado lo más que confiar No te falla No te falla De lo que se ha de pagar ¡Ay, ay, ay, yo! ¡gs! ¡Gracias! 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 Y ya me mando hasta los pies y sube más a la cabeza. ¡Y ya me mando hasta los pies y sube más a la cabeza! Y ya me mando hasta los pies y sube más a la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!